Un gobierno en el que no siempre estaremos en todo de acuerdo, que tendrá que dar un paso para luego dar otro paso y para luego dar otro paso, pero que si no comienza a andar lo que producirá es la tristeza, la decepción, la apatía y el cinismo entre tanta gente demócrata que vio una esperanza en abril, que ganó en las urnas y que le llevaron a una derrota en las negociaciones y que hoy está cansada de que le lleven a derrotas y quiere echarse a hombros la posibilidad de recuperar la victoria de abril malograda por unos líderes irresponsables. Y lo tengo que decir de manera muy clara, ya lo vimos en el debate electoral si se les vuelve a dejar solos, Sánchez e Iglesias nos llevan a terceras elecciones y el único beneficiario de la repetición electoral permanente en nuestro país es el señor Abascal, los amigos del racismo, del machismo, del odio, de la agresividad entre españoles, no hay derecho y no se nos puede llevar a terceras elecciones y por tanto es fundamental que todo el mundo lo sepa para que suceda algo diferente hay que votar diferente para que el próximo domingo pase algo distinto hay que votar distinto el voto no es rehén, el voto no se entrega y se regala el voto tiene que ser consciente solo si es respetado y hay que poder tener una oportunidad de votar un voto que vaya a ser respetado hay mucha gente, seguramente es la frase que más me han repetido durante esta campaña mucha gente que me ha parado en las estaciones de tren, en los bares, por la calle antes de entrar los actos y que me ha dicho muchísimas gracias por haber dado el paso muchísimas gracias chaval porque a mí eso me lo siguen diciendo muchísimas gracias por haber dado el paso porque ahora ya tengo algo que votar sintiendo que no se van a reír de mí, que mi voto se va a respetar es muy importante que toda la gente que está cansada, que está harta, que está aburrida y que se ha sentido decepcionada sepa que hay solo dos alternativas o más país o terceras elecciones, o más país o más decepción o más país o seguirle poniendo una autopista a la extrema derecha al discurso del odio, a los que quieren hacernos retroceder 40 o 50 años ¡Gracias!